¡Uy! Un discurso de victoria Por ahí escuché que como una bola de nieve Tuvimos hijos de nueve Nos compramos unas fiebres Y ahora nos hundimos Cada vez que suele Queridos humanos Pequeño roncito Queridos humanos Pero qué lindo, lindo Queridos humanos Pedimos perdón por tanto mal Queridos humanos ¡Ay! ¡Ay! Muy buenas tardes Qué lindo, ¿eh? El lunes del año quiero que les voy a avisarles Que va a ser un lunes un poquito con excitación Una excitación que no vamos a repetir en otros lunes Ay, toda la energy de haber tenido algo de vacaciones, ¿no? Casi un mes y medio Yo gasté ya la pilita entera recién Yo ya tengo que tomar un glass of water O como dicen, vaso de agua ¿A glass of water? Sí, que... No puedo creer lo hegemónico que volviste este año, boludo ¿Y este horario? ¡Qué tipo! ¡Mano! ¡Chesto! Queridos humanos Queridos humanos Mucho mucho dance Mucho mucho dance Muy una dance Es como así Es como que decís no todo el tiempo ¡Uy, uy! Había un cierre Había un gran cierre Tomá pa' vos ¿Pero qué hacemos? Pa' que guarde, pa' que archive, pa' que le tire a tus amigos Gracias a nuestros amigos de Paltan de Mood Que hicieron esta maravilla No son mis amigos ¿Ah, no? No, yo les pedí la apertura y no les salió nunca más O sea, fue más como... Todo era fingido ¿Te acuerdas cómo fuimos al ensayo? Nos quedamos con ellos charlando en la mesa Era todo para que nos hicieran esto Era todo para que nos hicieran esto Ahora que me acuerdo Interés Así se manejan las cosas en la radio, amigos Apareció un Ciro Nazi Y entonces Ellos en un momento hicieron el fill de batería del final Sí Y nosotros, ¿qué le pedimos? Un fill mucho más largo Más largo Y mirá lo que es el fill ¿Lo podemos poner de nuevo? Mirá el finalcito El batería hacía tipo Tracatacatacatun Titun, titun Chau Listo Mucho más largo Más 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 que gordo Más que gordo Y acá viene ¿Para qué? ¿Qué pasó? Es un montón, bro ¿Para qué? El jingle dura un minuto cuarenta y cinco Y el fill dura nueve segundos Está el famoso batería en anfetaminas Es un problema cuando En una banda Sí Uno de ellos Entra en una droga Que es diferente a la de los demás Pero eso pasa con todo Pasa también en una salida En cualquier grupo Acá Imaginate que entra Entra Tam Chanan Fetas de pronto Fuerte Algún nutricionista de clase B Le dijo esto Te hace rendir más Para trotar Es B12 más esto Claro Toda poderosa Con telepatía Uy Desarrollando telepatía Directamente Me la imagino, ¿eh? ¿Yo hace calor acá? ¿O somos que nos movimos? No sé, estamos un poco No, 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 no No, 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 no Acá hay dos hornitos Ah, son ustedes O sea, nosotros Hay que decirlo ¿Qué? Las personas que tenemos un poquito Aunque sea un poquito De grasa intramuscular Como tenemos nosotros Nuestra carne es más rica Mantenemos temperaturas un poquito más altas ¿No? Y elevamos más la temperatura corporal Y ambiental a nuestro alrededor Y también flasheamos Que por ejemplo Esto que acabamos de hacer Hoy computa como deporte Ah, sí, obvio Entonces, cuando yo después voy a la nutricionista Y me dice ¿Hiciste actividad física? Le digo El lunes sí Porque entramos muy power al programa Fueron 40 segundos intensivos Tipo las apps Esas de 7 minutos Que en 7 minutos resolvés tu ¿Cuál es? Todo tu físico Hay aplicaciones 7 Minutes Apps Uy, boludo Estoy para derribar ese mito fuerte Estoy para poner mi cuerpo Para derribar ese mito Pero que Mirá, lo que podríamos hacer Dicen 3 minutos por día 7 minutos por día Dicen Es mentira, boludo Y después sos Schwarzenegger Bueno, podríamos hacerlo al aire De hecho Porque 7 minutos es factible De hacer al aire una sección Donde vos todos los días Obvio Los dos Sí, los dos Los dos Yo creo que los dos Yo volví a jugar al fútbol Vamos a ir desarrollando resistencia Yo volví a jugar al fútbol Y ya con eso me parece Sí, sí, volví Qué bien ¿No me ven más hegemónico? Sí, 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 de verdad Dejá de preguntar Tienes que dejar de preguntar No me ves mejor No me ves mejor Porque te Hoy hubo un momentito De compañerismo hermoso De Tamara Pero hermoso Apenas entré fue Llego Y lo veo a este diciéndole ¿Pero volví bien o no? Y tancha Que tal vez La tancha del principio del año pasado Era una persona más fría Viste, más alemana Siento que nosotros Te ablandamos un poquito Era para decirte No, estás igual Y listo Y se iba a hacer otra cosa Hoy le dijo Estás bárbaro Pero estás bárbaro Además de cara Bueno, claro Estás bárbaro De color de piel Todo, en serio Estás muy bien Estás muy bien Estás muy bien en general Volviste muy bien Gracias, chicos Lo veo al borde Y darse vuelta así Que va hacia la compu Y así como Juro que se dio Un cariño Casi lo voy a abrazar Hizo esto Te lo juro Hizo esto Le preguntó a ella así Con qué poquito Estás muy bien Dijo Tamara Necesitaba un poquitito Muy poquitito de amor Muy poquito de amor Era re poquito Bueno, la pasaron bien En sus vacaciones Sí Celentors Le pongo nueve homeritos A Córdoba Nueve homeritos El tipo va Tenemos que ir Puntoando los lugares Que visitamos Sí, bueno Yo me fui a Barilo ¿Con homeritos Tienen que ser todos? No, no Vos Tamaritas Yo no sé si puedo experimentar La experiencia de homeritos El rulitos Yo me fui a Bariloche ¿Cuántos rulitos le pones? Y nueve rulitos también Nueve rulitos Y no le pongo diez ¿Por qué? Porque nos llovió tres días Y eso hay que decirlo Hay que decir que estuvo mal A toda la gente de Bariloche Que ahí me falló Igual en pareja es lindo Es un momento de Sí, pero un ratito Tres días pegados ¿Cuánto tiempo lleva de en pareja? Tres años Ah, ya está Ya la lluvia no vale nada No fue muy seguro el número Vamos a salir de acá Salgamos rápido de esta Pensé que me iba a tirar ahí Paula diciendo en casa No, ¿cuántas veces le dije? Que son siete años Dos ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bienvenidos de vuelta humanitos Qué bueno es verlos En este febrero ¿Nos barrió? Tancha Recontra hegemónica Tutuca Tremendo look Y Homero Siempre nos cae bien, Homero Yo sé que cae bien Me parece El simpático de la clase No, no Belleza nada Cuestión Yo le pongo nueve Pero yo voy a San Marcos Sierra O sea La gente me manda a lugares Para recorrer Córdoba Yo no quiero recorrer Córdoba Huevo Córdoba Chicos Vos no sos de recorrer Vos sos de estancar ¿Vos sos de San Marcos Sierra? Porque tengo mi casita En mi jardín Y ahí me quedo Andá San Javier Andá a las ruinas No sé qué Mirá si te tropezás Y te rompés el cuello Tipo Te tropezás con un buen Hubo un loco que hizo de Superman El que cayó el caballo Ahí tenés Hubo nueve días Por pasear Por paseador nato Por favor Por hacerle caso a alguien que le dijo Andá a ver No vimos ¿Por qué no apreciás desde abajo? Una vida arriba de Fórmula 1 No le pasaba nada Un día se le ocurre ir a hacer esquí con los hijos Actividad paternal Bueno Schumacher Tenés que quedar en tu elemento No Rey En tu elemento Bueno hay mucha gente que se quedó en su elemento Y se la pegó igual A Ayrton Senna dijo es por ahí Por favor no La frase es por ahí dijo Ayrton Senna me encanta No Igual Es un chiste mal gusto Pero todavía no me pongas mensaje Porque dijeron Fórmula 1 y Hello Ah A mi juego me han llamado A mi juego me han llamado Somos dos boludos Yo creo que de verdad Los corredores de Fórmula 1 Yo soy un boludo Yo dije Fórmula 1 Yo también dije Vos me diste el pie Y si Fue una cosa mutua Perdón A vos te pido perdón No yo te pido perdón a vos Yo te pido perdón a vos Ahora vamos a fumarnos No viene en pipa Armalo 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 No pongo esa mierda Vamos a fumarnos a este Rimpi hablando de Fórmula 1 Solamente digo Que los tipos que corren En Fórmula 1 Es evidente que cuando dejan de correr Necesitan adrenalina Porque lo que reciben es bestial Son adictos Aburrido Bueno ¿Y qué? ¿A qué vas? ¿Por qué no se lo arrepentiste Todo el año pasado? Es obvio que tenés que hacer Deportes extremos Después Tenés que tirarte de un De 500 metros Banshee jumping sin soga Saltar el coquetito Arriba de la estratosfera Fijate si los leones te comen o no Necesitan ese tipo de juegos Quedás re avichi O no Quedás re adicto a la adrenalina Re avichi O no Diciendo Eso no me pega Necesito Derme electricidad en los pezones Una cosa que descubrí en vacaciones ¿Cuál? ¿Vos hiciste senderismo por ejemplo? Uy perdón Pará Interrumpo un segundo Porque si no esto va a salir mal Cuéntame más Es una cábala heredada de familia Sí En todos los éxitos que mi padre ha hecho El primer programa fue con este Y en muchísimos Se lo olvidó para el segundo programa Ah entonces le tenés que devolver eso ya No no Ya fue Hace 10 años se lo robé Da justo Coincide justo Coincide justo No metió un éxito nunca más La bajadita Y la Nosotros nos reímos Pero él llega a ver Entonces se muere No pero es con cariño Es con cariño Claro pero no le voy a O sea es el hijo Yo soy el sobrino Estaba por verte Se ve el hijo Porque Luca estaba cerca también No sos muy parecido tampoco Yo veo un aire Yo veo un aire Al papá Si me pelás Soy Luca Claro Pero bueno no está Y si me ponés el pelo mejor o algo así Soy Arnedo Y yo creo que si nos pelamos Si me ponés una viola encima Soy mollo O sea que para mí fue medio un Un Una de las De las sumo orgis Yo creo que si nos pelás A nosotros dos somos iguales Eh A nosotros dos Sí Uy Igual el tiempo El tiempito solo ya está No en vivo no Producción traen una No por favor Una rasuradora si es eléctrica bien Y si no vamos con espuma Y a pelo Sacamos A pelo El último programa del año sí Para Me ibas a decir algo antes de esta magia Que fue increíble el concepto La rompió toda No pero no lo puedo superar boludo No lo puedo superar Si no la traigo mañana en serio es un fracaso Bueno bueno Yo lo he visto esto Sí Se la di al gordo casero cuando hizo el programa de preguntas y respuestas en el 13 Primer programa 13 puntos Segundo programa 1 punto No estaba esto No tenía eso Tercer programa No había paciencia en esa época 11 40 41 9 6 6 0 Ese es nuestro whatsapp Pero buen día humanito Buen arranque de temporada Che Ah Sí Es por ahí Es como que no había nada detrás del mensaje Salvo una arenga A mí me entusiasma bocha que haya poquito en los mensajes Porque a él lo ponen nervioso Para mí tenía el dedo muy liviano Entonces llegó para eso Se le escapó Se fue hacia la estratosfera Lindo balos de vuelta Humanitos Como se los extrañaba Che Desde la fría bajo un abrazo grande Les deseo una hermosa temporada Bonita El otro día me hice acordar algo La parada del 68 Sí Yo obviamente no fui al 68 Yo soy el hijo de Petit Nato Tengo un autazo Lo estaba Lo estaba estacionando En la parada del auto En la parada del 68 Estaba parando Estaba estacionando mi Mercedes Y me bajo Parece el ejército de salvación adentro ¿Viste? Hay bocha de cosas Hay como Hay un Hay una peleela Ayudame Yo solo me meto en esta Ayudame No, contanos Contanos Me denme, denme Y sí Es verdad que parece La vez pasada me subo al auto Que yo pensé que no era Hay veces que me piden cosas Y yo hago así Y digo, sí, páncame Digo, ¿tenés ropa? Sí Tomá Llévate esta bolsa de ropa Que está en el auto Hace dos años La vez pasada nos subimos con Brandi al auto Y ¿Al mío? Sí, al tuyo Lo primero que me encuentro Es con una nueva rajadura En el vidrio En el parabrisas Que esa no estaba Y no sé cómo la hizo O sea, se le tiene que haber caído Una grúa arriba Por semejante rasgo ¿Tenía sangre o...? No había sangre Eso bueno Eso sí Lo limpió No, no lo limpié Igual se mete en los huequitos Tiene el cuidado No había sangre Sí, sangre, sangre de caballo Fuiste con Brandi Y lo otro que detectamos Es que O sea, ese auto anda sin nafta Sí Ah, sí Porque estaba no en amarilla Estaba la aguja Viste que hay como un límite La aguja ya estaba como caída Como desahuciada Así que Kilómetros de... Estaba chupando para adentro Le digo, tenés para chupar En el coso de los kilómetros Todo ¿Vos lo tocaste? Ah, yo estaba en la reunión ¿Vos manejabas el auto? ¿En serio? ¿En serio? Y se mantiene en reserva Hace como desde marzo del año pasado Está en reserva Te hice cargar NASA Y te hice cargar con tu tarjeta de débito Pará del 68 Sí Una señora Un señor Un zombie Un zombie Un zombie Sí No sé qué onda Ok Un zombie Y lo veo que quiere mandar un audio Y trac Y se le sale el dedo gordo Ay, no Y digo, qué vida jodida, boluda Nunca lo pensaste Pero Es complicada la vida del zombie Bueno, yo una vez jugué al fútbol con un zombie ¿En serio? Sí ¿Y? Patada inicial y se tuvo que pedir el cambio Boludo, on fit El año pasado Sí Diciembre El mejor gimnasio del mundo Sí Al que no vamos a ir igual este año Sí Abrímosme si sigue estando Ale Porque ya La verdad que revolver Revolver marca Y después no vamos Tak Le dicen Bueno, hace una de estas No sé ni el nombre Truc Los dos brazos colgados Es una vida muy triste Es una vida muy triste Es una mierda Es una relación de tortas para casamiento también Ah Ahí labura Sí Pero ahí también es difícil O sea Caco ¿Y qué? Se le caen pedazos Se le cae uña No ¿Se le cae uña en la torta? Si tenés el novio y la novia arriba Pueden ser dos deditos Te ahorras material Quién se va a dar cuenta Están todos borrachos ¿Algún zombie viviendo contigo? Yo soy un zombie Ah, es cierto Claro Es muy complicada 1140419660 Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Hemos vuelto Después de... Yo no sé por qué Tres años ¿Por qué tardamos tres años? Ahora vamos a hablar de eso Ahora vamos a hablar de lo que es volver Y de toda esta mierda De todo este circo De toda esta Matrix No nos cabe ni un ni media acá Estamos hartos Re hartos Cualquiera ¿Querés abrir con una canción? ¿Ya querés poner una canción? Vamos a descansar Estamos calentando los motores Recién estamos empezando Uy Bueno Parklife Esto sí me gusta Esto es Blur Parklife